Clásico Veseli En el Clásico Veseli, temporada 2007, Gran Fiesta continúa Marcando parciales, Gran Fiesta se escapó Sacó 15 cuerpos de ventaja en la punta sobre Cábala En el tercero pasó Zumbada, en el cuarto Mi Primavera En el quinto anda Regal Revelation, luego Royal Diamond A la par de Idris León, Stace continúa última 26-2, la marca para los primeros 400 metros Gran Fiesta con amplia ventaja dominando el Clásico La Yegua Cábala permanece en el segundo Zumbada en el tercero cuando están girando el último codo Y se disponen a entrar en la recta final La de Tracte ve la emoción de ganar Gran Fiesta con Gabriel Portillo, adelante La Yegua Cábala permanece en el segundo La que se acerca es Royal Diamond a la par de Idris León Que viene avanzando por fuera en contra de la puntera Gran Fiesta dominando el Clásico Royal Diamond Idris León se sigue acercando por fuera Está dominando la situación, Gran Fiesta Royal Diamond por centro de cancha Dando cuenta de Gran Fiesta Y pasando a ganar el Clásico Bezeli Adelante el tercer Royal Diamond Para el segundo Idris León, ganó Royal Diamond Segundo Idris León, tercero Gran Fiesta Cuarto Mi Primavera Luego Cábala con la Yegua on State Zumbada, última Regal Revelation ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!